entrevista y estaríamos dando inicio a las 5.32 pm. Iniciaría entonces con Cándida y posteriormente con Miguel Ángel. A efecto de poder identificar cómo aplica la integridad en su desarrollo profesional, por favor me puedes describir qué valores o actitudes son importantes para ti y dame un ejemplo de cómo los aplicas en tu área de trabajo. Primero que nada, buenas tardes a todos. Me disculpo porque estoy un poquito enferma, pero voy a intentar hablar sin que me den mis ataques de todos. ¿Qué valores considero yo importante para mí? Creo que el valor principal es el respeto. El respeto a mis semejantes, el respeto a las personas que trabajan conmigo, el respeto a todos aquellos que de alguna u otra manera interfieren con nuestras áreas de trabajo, ya sea desde el jefe hasta el señor de intendencia merece el respeto. Si nos respetamos en ese sentido, creo que cada quien tiene su responsabilidad que llevará a cabo y que ésta la hará de acuerdo a las necesidades de su campo de trabajo. Siempre haciendo estas con honestidad, algo que yo admiro mucho de la gente es que sea honesta. Yo siempre he dicho que no importa que tú aceptes un cargo que nunca hayas estado. Aquí lo importante es que tú te prepares para ese cargo, porque siempre tenemos el tiempo, la dedicación para hacerlo. Entonces yo creo que entre los principales valores que yo puedo definir son el respeto, la responsabilidad y la honestidad. Ya si hablamos de principios, bueno, pues ya entraríamos en otra dinámica, pero esos son los que yo creo debe de tener un equipo de trabajo para encaminar todo lo que se haga en favor de ellos mismos. Gracias. Y me puedes mencionar una situación en donde tu integridad o la de algún miembro de un equipo de trabajo en el que tú hayas estado haya quedado en duda y qué hiciste para poder resolverlo. En lo personal a mí no me ha pasado que mi integridad quede en duda. Sin embargo, sí ha pasado que gente que está trabajando conmigo la estaban acusando de que había estado en algún partido político. ¿Qué fue lo que yo hice? Bueno, lo primero que hago es sentarme con esta persona, decirle lo que me habían comentado las consejeras, porque fueron las consejeras, y decirle a ver qué pasó y todo eso. Ya una vez que lo dialogamos, me dijo qué fue lo que pasó, entonces yo le pedí de favor que esa información que a mí me había dado y que dentro de lo que cabe a mí satisfacía lo que tenía que, en cuanto a lo que se le estaba acusando, yo lo hablamos con las consejeras y ya fue él, expuso su punto de vista. Y la verdad es que las consejeras también quedaron convencidas de... A él se le estaba acusando de estar en un partido político, sin embargo, él decía, es que a mí me invitaron a trabajar. Cuando yo empiezo a trabajar, pues se trata de repartir volantes. Pues al final de cuentas era un trabajo, a lo mejor sí que estaba, lo llevaba a cabo un partido político, pues al final de cuentas él no estaba afiliado, porque checamos si había afiliaciones dentro de ese partido político, y pues tampoco tenía el nexo. Entonces eso hizo que las consejeras, de alguna u otra manera, se tranquilizaran y ya no cuestionaran tanto el por qué estaba él ahí. Muchas gracias, Candida. Adelante, Miguel Ángel, las mismas dos preguntas, por favor. ¿Puedes activar, por favor, tu micro? Gracias. Gracias. Muy buenas tardes a todas las personas. Pues básicamente la integridad tiene que ver con los valores de honestidad, con los valores de imparcialidad, con los valores de contra la corrupción. Y obviamente en el desarrollo profesional se dan situaciones en las que uno se ve precisamente ante una prueba de integridad. Yo quiero comentar una. Tuve la oportunidad de ser coordinador administrativo en una junta local del INE y cuando llegué ahí teníamos que hacer unos pagos que estaban atrasados. Y la que era la jefa del Departamento de Recursos Financieros me dijo, bueno, sí vamos a hacer los pagos, licenciado, pero pues dígame usted de a cómo nos va a tocar. Y pues en ese momento yo le dije, ¿sabe qué contadora? Pues si antes se hacían de esa manera las cosas aquí en este lugar, a partir de este momento, eso ya no va a suceder. Y es una situación, es una decisión que yo tomé en ese momento que yo tomé en ese momento y que nunca antes mi jefe, que era el vocal ejecutivo local, él nunca me dijo, ¿sabes qué? Pues yo no quiero que aquí haya malos manejos o que se hagan las cosas bajo el agua. Si no es una decisión personal que yo tomé en ese momento, en un momento en donde pues no te esperas que alguien te diga eso. Y obviamente ahí se ve reflejada la integridad en el manejo de recursos y sobre todo ahora que la honestidad, la imparcialidad está vinculada con la transparencia, con el acceso a la información. Porque son derechos que tienen los ciudadanos conocer el ejercicio de los recursos y es donde nosotros podemos manifestar la integridad que tenemos como personas, como servidores públicos, como ciudadanos. Gracias, Miguel Ángel. Le voy a ceder la palabra a la consejera electoral, Patricia Lozano. Muchas gracias, Lili. Bienvenida, Cándida, Miguel Ángel. Gracias por su tiempo. Yo les voy a hacer una pregunta encaminada a valorar el tema de la coordinación y quería ver si me pueden ustedes comentar alguna situación que hayan tenido en su experiencia laboral en donde hayan trabajado algunas ideas, algún proyecto en equipo, hayan ido a presentar esas ideas a las autoridades, a su superior jerárquico, no las hayan aprobado y cómo se las comunicaron ustedes a su equipo posteriormente. Si me pueden comentar cuál fue la situación, cómo lo hicieron y qué resultado obtuvieron. Y empezaría contigo primero, Miguel Ángel, por favor. Gracias, consejera. Pues comentarles que en el proceso pasado, en el 2021, en la elección de diputados locales y ayuntamientos del Estado de México, tuve la dicha de ser invitado a trabajar con el licenciado Víctor Hugo Cintura Vilchis, precisamente en la dirección de organización como coordinador de organización electoral. Y el licenciado me asignó la responsabilidad en el municipio de Catepec de Morelos, en donde en ese momento, en ese año del 2021, se eligieron cinco diputados locales y obviamente a la elección municipal, la elección de los integrantes del ayuntamiento. Y siempre, yo ya llevo tres procesos en el IEM en materia de organización electoral desde el 2011, 2012 y 2021. Y el año pasado tuve la oportunidad de presentarle precisamente al director de organización una propuesta, porque a nosotros como coordinadores nos piden que llevemos evidencia de las visitas que hacemos a las juntas municipales y distritales. Entonces, mi propuesta fue que para ya no manejar papel, hojas, en donde los vocales nos firman y nos sellan las visitas diarias que hacemos y después las entregamos a la dirección de organización. Mi propuesta fue que se diseñara un sistema, una aplicación, una plataforma, en donde una vez que me firman y sellan los vocales de la visita diaria que llevé a cabo en las seis juntas que tenía yo el año pasado, la pudiera yo escanear, digitalizar y subirla a una plataforma, a un sistema diseñado por la dirección de organización, para ya no esperar a que yo llevara esas evidencias documentales a la semana o a la quincena a la dirección de organización, sino que diariamente estuviera yo subiendo la información de forma digital o electrónica y en la dirección de organización estuvieran viendo día con día la evidencia documental de las visitas diarias que se hacen a las juntas municipales y distritales. Esa fue mi propuesta en materia de organización y se planteó al director, hubo el compromiso de analizarlo y pues bueno, ojalá que en esta ocasión pueda implementarse. Es una buena oportunidad que tenemos. Muchas gracias Miguel Ángel. Te escuchamos ahora, Cándida, por favor, adelante. Gracias, buenas tardes una vez más. Déjeme decirle, consejera, que en la entrevista, el proceso pasado también usted me entrevistó con la maestra Lili B, y la verdad es que eso es mi amuleto de la suerte. Digo, no estaba el maestro Osvaldo, pero sé que así va a ser. Afortunadamente para mí las propuestas que he hecho siempre han sido aceptadas y siempre se han llevado a cabo. Procuro no pasar más allá de lo que a mí me toca. Yo le voy a contar de dos propuestas que hice y que se implementan aún en la junta municipal y distrital donde yo me desempeñé el proceso pasado. Cuando se hace el día de la jornada electoral, a otro día uno termina muy cansado, pero súper cansado, ¿no? Porque se va a las 8 o 9 de la mañana. Sin embargo, nosotros implementamos que a las 12 de una regresarán todos los CAES, regresarán a acomodar todo el material electoral. ¿Por qué para mí era importante que se acomodara el material electoral? Porque muchas veces en esas cajas de material electoral hemos encontrado, desde actas, de escrutinio y cómputo, hemos encontrado oficios, hemos encontrado infinidad de cosas. Entonces eso nos ayuda a nosotros para poder armar nuestro archivo de cómputo. Y así el día miércoles que se lleva a cabo el cómputo, tengamos lo más posible de actas o lo más posible de todo el material del que se está hablando. Y ya una vez que se llegue al cómputo, ahí lo que implementé fue utilizar bolsas transparentes porque ya ve que se abren los paquetes y entonces para no estar que sí, que no, que trae folio, no trae folio, echar todo en la bolsa, sacar nada más lo que lleve el paquete, que son las boletas, cerrarlo y cerrar la bolsa y en la bolsa ponerle el número de la casilla, 1102, 1103, para que ya después con calmita, ahora sí, separemos y acomodemos todo. La verdad es que es una de las cosas que he implementado, me han funcionado y pues he tenido la suerte de que siempre cuando propongo algo, esto siempre casi me dicen que sí, lo llevamos a cabo. Sobre todo porque son acciones que siempre van en pro de ayudar al trabajo y a que este se facilite, porque bueno, pues uno que está ahí en las cuentas sabe que todos los días y todas las horas son hábiles y los trabajos, tenemos hora de entrada pero no tenemos hora de salida. Entonces lo que siempre buscamos es que todo se haga de una manera más ágil, que todo se haga de una manera más rápida, pero sin perder esa calidad que debe de llevar, sin perder la esencia del trabajo como tal. Gracias, candidata. De mi parte sería todo y muchas gracias. Muchas gracias, consejera. Adelante, por favor, nuestros bandogones. Gracias. Buenas tardes, Miguel Ángel, candidata. Yo les voy a formular una pregunta relacionada con el apego a normas y procedimientos, para lo cual les pediría que me digan qué hacen cuando han llegado a una actividad laboral para informarse o conocer la normatividad de la institución o del área que tienen a su cargo. ¿Cuál es la manera que han encontrado para familiarizarse con las distintas normas jurídicas que aplican al caso en particular? Empezaría contigo, Miguel Ángel. Gracias, maestro. Buenas tardes. Pues, tengo el hábito de estar actualizado, maestro. Bueno, eso es, sabemos que en materia electoral es muy dinámico el derecho electoral, la actividad electoral y tenemos que ir al día, básicamente. Nada menos hoy, en este momento, ya existe un dictamen en la Cámara de Diputados por las comisiones de reforma político-electoral, de gobernación y puntos constitucionales y de población para discutir la próxima semana, en el Pleno, ese dictamen de una eventual reforma político-electoral. Eso fue el día de ayer. Y es una de las actividades, estar constantemente actualizado, obviamente a nuestro marco jurídico, parte desde la Constitución General de la República, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos, la de delitos electorales, la de medios de impugnación, y que son leyes generales. Y ya en el ámbito estatal, pues, nuestra Constitución local, nuestra ley electoral local, y en el caso de organización electoral, pues, nuestros manuales de procedimientos, el reglamento de órganos desconcentrados. Y, bueno, también no está de más decir que también tengo como hábito seguir las sesiones de los Consejos Generales, tanto del INE como del IEM, las sesiones de las comisiones, tanto del INE como el IEM, porque tenemos que estar actualizados en esta materia del derecho electoral. Y ya cuando ingresemos a la actividad específica, si, como dice Cándida, se da la oportunidad de una vocalía, pues, nos meteremos todavía más a la normatividad específica, a las circulares, de todas las áreas que son enviadas, de la Secretaría Ejecutiva, de las direcciones, en las distintas áreas que manejan. Eso es lo que hago yo en materia de apego a normas y procedimientos, estar actualizado en la normatividad y en los manuales de procedimientos. ¿Sería cuánto, maestro? Gracias, Miguel Ángel. Cándida, por favor. ¿Qué hago yo cuando llego a un lugar en cuanto a normas y procedimientos? Investigar. Lo principal aquí es leer toda la normatividad que conlleva ese nuevo cargo, esa nueva actividad que se está llevando a cabo. Yo me organizo de tal manera que pueda yo, antes de ingresar a trabajar, leer todo lo que tenga que ver con esa normatividad en cuanto a leyes, en cuanto a decretos, en cuanto a reformas, en cuanto a circulares, en cuanto a reglamentos, en el caso del instituto. Y si es algo que a mí me agrada y me gusta, pues, investigo más y me voy metiendo de lleno a todo lo que conlleva ese cargo que se está, al que me estoy postulando. Yo, si me permiten comentarles, estoy en la preceptoría juvenil de Chimalhuacán. Yo no sabía ni qué era, pero la verdad es que yo empecé a leer todo lo que es la ley del sistema de justicia penal de adolescentes y me llamó mucho la atención ver cómo es que se maneja todo eso en cuanto a los adolescentes. Yo no sabía que había grupos etarios, o sea, infinidad de cosas que yo no sabía, pero que antes de, cuando me hacen mención de la preceptoría, empecé a leer todo lo que conlleva o todo lo que lleva esa situación y por eso es de que considero que lo primero que debemos de hacer es checar toda la normatividad que se aplica para ese cargo al cual uno se está postulando. Ya después, obviamente, llevarla a cabo. No solo es leerla, sino implementarla, llevarla a cabo de acuerdo a cómo está estipulada en la ley. Si alguno, por ejemplo, llegara a decir, no, pues es que esto no es así, explicarle. Aquí es importante el trabajo que se hace con las demás personas, de explicarle por qué sí o por qué no. A veces las personas dicen no, pero ¿por qué no sabe? Pero ya cuando uno les explica, mire, no, por esto y aquello, así bien explicadito, ya después ellas mismas son conscientes y dicen, ah, no, pues sí tienes razón, eso no se puede hacer, o eso sí se puede hacer. Entonces, es eso lo que yo hago. Muchas gracias, Cándida, Miguel Ángel, Lili, muchas gracias. Consejero. Gracias, Maestro Osvaldo. Bueno, pues, muchas gracias, Cándida y Miguel Ángel, por sus respuestas. Les deseamos mucho éxito en la siguiente fase del proceso. Estén pendientes a la publicación de los resultados a través de los canales oficiales del Instituto. Y muchas gracias por estar nuevamente con nosotros y por su interés en participar en este tipo de procesos que abre el Instituto a la Ciudadanía. Gracias, es todo. Gracias, que se...